Y es que Chávez se ha empecinado en ser un presidente de pueblo. Por eso tiene Misión Barrio Adentro, donde no hay un solo venezolano que no tenga salud gratuita y de calidad. ¿Y qué me dices de las escuelas primarias? Ah, ahí todas y todos tienen su canaima y merienda asegurada. Por eso, el 7 de octubre, mi voto es por el corazón de mi patria.